Celebramos hoy el Día del Cine y del Audiovisual de Castilla y León en Seminci. Una jornada que es el plato fuerte de la creación cinematográfica y de la creación audiovisual en nuestra comunidad autónoma que arranca hoy por la mañana en el Centro Cultural Miguel de Libes con un encuentro amplio con el sector audiovisual. Aglutina creadores, film comisiones provinciales, festivales de cine de Castilla y León, todo ello para establecer un diálogo con el sector y también trabajar y poner de manifiesto sobre las políticas de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en apoyo del sector audiovisual. Este hito de mañana se complementará con la Gala del Cine y del Audiovisual de Castilla y León esta misma tarde, donde habrá varios homenajes. En primer lugar, un homenaje al director salmantino José Luis García Sánchez, que recibirá la espiga de oro de Castilla y León. Un director que arrancó con las truchas y aquel oso de oro en Berlín en el año 1978 y que su amplia, dilatada y prolífica trayectoria lo hace merecedor de este reconocimiento en esta segunda gala de Castilla y León en Seminci. Y la gala también rendirá tributo a otros dos creadores, a otros dos impulsores del arte cinematográfico en Castilla y León, como son las figuras recientemente desaparecidas de Basilio Martín Patino y también de José Antonio Pérez Millán. Junto a todo ello, el apoyo de la Junta de Castilla y León a Seminci, que se materializa no sólo en la aportación económica, que se realiza cada año, sino también en la colaboración o en la coordinación en torno a una serie de actividades ligadas a la proyección del cine, a la proyección del audiovisual y también a la generación de nuevos públicos. Ha arrancado hoy en el Centro Cultural Miguel de Libes la Miniminci, que precisamente impulsa la llegada de nuevos públicos, concretamente de los sectores más jóvenes de la población, al ámbito cinematográfico, a descubrir el cine de calidad, el cine de autor, en este caso, y van a pasar por este centro 10.000 niños de 129 centros educativos a lo largo de esta semana. Otra de las colaboraciones que ya se ha convertido en uno de los hitos de referencia en la Semana Internacional de Cine de Valladolid tendrá lugar este viernes con la proyección de la película Nueva Babilonia, acompañada por la banda sonora interpretada por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Como decía, ya un clásico y más en esta ocasión, donde además la banda sonora fue compuesta por Dmitrius Ostakovich dentro de la Seminci. Junto a todo ello, también Seminci dedica espacio a los creadores de Castilla y León con los ciclos Castilla y León en largo, Castilla y León en corto, y con todo ello nuestra comunidad autónoma tiene un amplio recorrido y una interesante proyección dentro de esta 62 Semana Internacional de Cine, que será sin duda un nuevo referente a nivel nacional, a nivel internacional, y que viene perpetrándose como uno de los principales hitos culturales en Castilla y León. Junto a todo ello, también en este Día del Cine y del Audiovisual de Castilla y León, queremos poner de manifiesto cuáles son los apoyos y los impulsos que la Junta de Castilla y León pone a disposición del sector audiovisual. Por una parte, se concretan en la convocatoria de ayudas para la preproducción, para la producción y para la distribución de largometrajes y cortometrajes, documentales y de ficción, y también para los pilotos de series de animación y de series de televisión. Este año hemos resuelto, hace apenas unos días, esta línea de ayudas, apoyando 10 proyectos audiovisuales de Castilla y León con un importe total de 275.000 euros. Esta línea de subvenciones por primera vez incluía a los cortometrajes como uno de los ámbitos de inicio en la creación cinematográfica. Entendemos también que ese fomento a la nueva creación es fundamental y por ello, junto a esta línea de subvenciones, se suma el programa KERCUS, un programa que, en colaboración con la Coordinadora de Festivales de Cine de Castilla y León, selecciona los mejores cortos creados en Castilla y León cada año y propicia su distribución a nivel regional. Tienen presencia en todos los festivales de cine en Castilla y León a nivel nacional y también cuentan con distribución internacional en esa vocación de la Consejería de Cultura y Turismo por impulsar a los creadores de esta comunidad también en el exterior. Asimismo, otro de los ámbitos de apoyo de la Junta de Castilla y León al sector audiovisual se canaliza a través, precisamente, de esa colaboración con 10 festivales de cine que tienen lugar a lo largo de toda la geografía de Castilla y León en el año. A la cabeza de los mismos, evidentemente, y hoy por ello nos congregamos aquí, se encuentra la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Otro de los ámbitos de trabajo en este entorno es la Film Commission de Castilla y León. Hoy, en esta jornada de audiovisual, nos acompañan los representantes de las Film Commission provinciales. La Castilla y León Film Commission, integrada en la Spain Film Commission, propicia y capta el establecimiento de nuevos rodajes o de nuevas actuaciones de sector audiovisual en Castilla y León, ya sean largometrajes, documentales, series de televisión o actuaciones publicitarias, en la vocación de que estos rodajes no sólo desarrollan el sector y no sólo desarrollan las industrias paralelas al mismo en Castilla y León, sino que también abren una interesante vertiente de turismo cinematográfico. Y a todas estas actuaciones se suma la Filmoteca de Castilla y León, el centro que, ubicado en Salamanca, aglutina, conserva y propicia la visibilización de nuestros archivos y de nuestro patrimonio cinematográfico en la comunidad y que permite también esa interacción con festivales y esa interacción con la generación de nuevos públicos vinculados al ámbito del cine, al ámbito del audiovisual.